Yo, 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 papá, dígame cuáles son los planes que tenemos para cuando ganemos las elecciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerla bien adentro en todas las televisiones de la Casa Blanca. ¿Oyeron? Coñazo. Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, en tu YouTube, tu canal, suscríbete, dale like y vean ahí a Yailene. Primero fue Omega, después Yailene. Se cambiaron el color de los ojos. La vaina esa se llama Keratopigmentación. Un procedimiento para modificar el color de los ojos que ha ganado popularidad entre diversas figuras del entretenimiento. Pues como todo el mundo debió de imaginarse, adivinen. Esa vaina tiene un alto riesgo de traerle problema a los ojos de la gente que inventan con eso. Pueden inclusive hasta quedarse ciego. Y uno tiene que estar moca cuando uno va a hablar de esta vaina, estas locuras que hacen esta gente, esta botadera de dinero pendejamente. Porque de una vez le dicen a uno que, no, que a uno le tiene envidia. Primero que todo, fue y se lo hizo. La vaina, dice Omega que le costó 15 mil euros. Yailene que le costó 15 mil dólares. Vean, de 5 a 12 mil dólares. Que cualquiera que no sea loco en los Estados Unidos, si le da la gana de juntarse con ese dinero y quiere hacerse esa vaina, se la hace. Así que vaya primero y averíguenlo. Yo no deseo eso para mí, así que esto no es envidia. Esto es diciendo lo que es, coñazo. Vámonos ahora con las noticias. Un niño de 10 años salió anoche de su casa a eso de la medianoche y todavía no se sabe por dónde fue que cogió. En Brisas del Mar. En Los Frailes Primero. En Santo Domingo Este. Desde entonces su familia no ha tenido noticias sobre su paradero. Lo que ha generado gran preocupación entre sus allegados y relacionados. Así que cualquier tipo de información que tengan sobre el niño, llamen al número 829-496-8798. Por otro lado, el tercer tribunal colegiado de Santo Domingo Este dictó recientemente las medidas de coerción respectiva contra dos individuos quienes reciben entonces sentencia de 20 y 10 años de prisión por ser hallados culpables de haberle dado fin a la vida de una jovencita de 17 años. 20 y 10 años por matar a una muchacha de 17, oyeron bien los imputados William Eligio Martir y Luigi Eligio Núñez, quienes recibieron 20 y 10 años respectivamente por el caso ocurrido en el 2022 en el sector Pantoja del municipio de Los Alcarrizos. El Ministerio Público a cargo del caso estableció que Luigi, quien mantenía una relación sentimental con la víctima identificada como MRCA, tuvo una fuerte discusión con ella y la agredió físicamente. Posteriormente, según la investigación del fiscal Rodolfo Reyes Santana, William, incitado por su hijo Luigi, disparó en varias ocasiones a la joven provocándole la muerte. Después de eso, los dos pendejos se desgaritaron para la romana donde se escondieron hasta que fueron capturados en agosto del 2023. Por otro lado, los familiares de una joven madre y su hija menor de edad, quienes emprendieron un viaje ilegal hacia los Estados Unidos, aún no tienen información sobre su paradero, por lo cual continúan en su búsqueda. Ya que tras un mes de su partida no han recibido noticias oficiales, se cree que ambas, identificadas como Camila y su hija Charlotte, habrían estado detenidas en México. Sin embargo, algunos rumores sugieren que perdieron la vida, lo cual ha sido desmentido por los allegados, quienes exigen pruebas que confirmen o desmientan esas versiones. Mami, me vinieron a buscar que yo me voy, pero ella no me dijo quién, solamente me mandó un número y yo hablaba con ese número. Pero desde que desaparecieron, me bloqueó, relató la madre de Camila y la abuela de Charlotte. La madre y su hija partieron con esperanza de alcanzar el llamado sueño americano, pero desde entonces la familia no sabe qué fue lo que ocurrió, ni dónde están metidas en estos momentos. Por otro lado, un hombre atacó brutalmente a su pareja con un martillo en un hecho acaecido el lunes en el sector Los Santos de Santiago, donde el agresor la dejó por muerta tras el incidente. La víctima, identificada como Carmen Marte García, de 40 años, se encuentra recibiendo atención médica debido a las graves lesiones causadas por su agresor, quien posteriormente se quitó la vida. El hombre fue identificado únicamente como Gelo. Rodolfo Marte, el mano de la afectada, explicó que el agresor huyó del lugar tras cometer el ataque y fue encontrado poco después, en una mata, guindando con una soga. Y no era montando curumpio que estaba el pendejo ese, ya ustedes saben qué era lo que estaba haciendo. Carmen permanece en estado delicado en un centro de salud de la ciudad. El ataque ocurrió la madrugada de este lunes y hasta el momento se desconocen las razones que motivaron al agresor a cometer este acto de violencia. Por otro lado, Ramón Alberto Luis Bello. Un hombre de 38 años ha sido reportado como desaparecido recientemente desde el sector Villa Verde. Eso tras llevar varios días sin que se tenga información sobre su paradero. Se dice que fue a comprar unos materiales y desde entonces no lo han vuelto a ver. Hasta el momento las autoridades y familiares no han logrado obtener ninguna pista que pueda dar con su ubicación. En tanto, se ha solicitado de manera pública a cualquier persona que pueda tener información sobre Ruiz Bello. Que se comunique con las autoridades correspondientes para ayudar. Averiguar para dónde fue que cogió al hombre. Por otro lado, un grave accidente ocurrió este martes en el sector San Miguel del Distrito Municipal de Atillo. Frente a una estación de combustible, de acuerdo con los informes recibidos, un camión tanque de cemento. Fue impactado por un camión cargado de arena cuando el primero intentaba cruzar la vía hacia la empresa. La administración de la cementera indicó que el camión de arena no se detuvo, lo que provocó el choque. Como resultado del incidente, Roberto Montero, el conductor del camión tanque, fue trasladado a un centro de salud por el 911. Por otro lado, el conductor del otro vehículo, Franklin Manuel Villar, salió ileso del choque. Al lugar, como siempre, llegó todo el mundo, la DJ, la policía, gente grabando el 911 y la gente que siempre van a todos estos eventos. Por otro lado, un hombre fue rescatado tras ser arrastrado por las fuertes lluvias que se registraron ayer en las calles de Santiago Oeste. El afectado, quien presuntamente se desplazaba en un motor, fue arrastrado por la corriente provocada por la intensa precipitación. Afortunadamente, varios civiles que presenciaron la situación crítica, vinieron huyendo a todo lo que da y se metieron y lo sacaron al hombre. Veanlo ahí en la foto, como lo están rescatando. Por otro lado, la familia de Juan Aurelio Pérez Leonardo, de 39 años, está sumida en la desesperación tras su desaparición el pasado jueves 3 de este mes. Y es todo el mundo que está desapareciendo. Cuando salió de su hogar en el sector Villa Cristal de Higüey, provincia de Alta Gracia, el desaparecido, residente en Higüey, pero originario de Miches, no dejó indicios de para dónde era que iba. Fiordaliza Pérez Leonardo, hermana del desaparecido, hizo pública la situación solicitando colaboración de las autoridades y la comunidad para localizar a su hermano. La familia también informó que Pérez Leonardo sufre de problemas de depresión y estaba bajo tratamiento médico, lo que podría estar relacionado con su desaparición. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del caballero que se comunique al 829-984-2490. Por otro lado, la Policía Nacional continúa en la búsqueda de un hombre identificado como Wilson Severino, acusado de agredir a una niña de 6 años al lanzarle una piedra durante un altercado con su madre, Maritza Giannelis Pichardo, en la comunidad de Arroyo y Güero del municipio de Sánchez, en Samaná, la madre de la menor también resultó agredida por el mismo pendejo Ete. Fichardo informó que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la Policía Nacional solicitando una orden de arresto contra Severino. Por su parte, el nombrado Severino envió un video a través de WhatsApp donde expone su versión de los hechos, aunque las autoridades aún no han dado con su paradero, la situación está bajo investigación. Oigan la versión del pendejo Ete. Se trata de Wilson Severino, la persona que supuestamente... Rápido y me voy, pero cuando arranque rápido el motor le tiró arena en los pies a las mujeres que estaban ahí. No sé cómo me llamo ninguno porque no conozco a ninguna por ahí. Bueno, pues, de allá para acá con donde yo vengo, me le metieron pedrada el motor, me redovearon, incluso me estaba amenazando con una sevillana, una tipa ahí, que esa fue la que fue a cuchillarme. Porque estoy coitado, yo no sabía que le había dado a la niña, en serio, no sabía. Cuando ella fue, cuando yo estaba, fue a matarme que fue. Hombre, sus primas se ven adentro, ¿oyeron? Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo.